Sí, está absolutamente comprendido que ellos puedan hacer lo que deban hacer. Yo lo que siempre he dicho, tanto en las PASO, cuando la resolución me fue contraria, como ahora que en una primera instancia ha salido a favor de la candidatura de quien habla, vamos a ser muy respetuosos de lo que la justicia determine. Yo estoy seguro, lo digo esto como hombre del derecho, que ellos no tienen ningún tipo de fundamentación legal para hacerlo, pero si ellos deciden hacerlo, yo voy a ser muy respetuoso, no solo de la presentación, sino también del resultado de la presentación. ¿Entiende que sigue siendo una medida tipo para proscribirlo? Yo entiendo eso, pero al final no es lo que yo entienda lo que vale acá, sino lo que entienda la justicia. Así es que para dirimir cualquier tipo de duda, está muy bien que lleguen hasta el máximo tribunal nacional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, es lo que entiende el...